Amar el potro en la guira y ven a tomar café cuando saben que José va por el camino real te voy a ir a su montón yo salé a saludar Amar el potro en la guira y ven a tomar café Amar el potro en la guira y ven a tomar café cuando se acerca José el sol empieza a brillar se siente olor a café y el perro y el perro oye Amar el potro en la guira y ven a tomar café Amar el potro en la guira Amar el potro en la guira y ven a tomar café Amar el potro en la guira y ven a tomar café yo sabía yo sabía yo sabía y nunca, nunca perdí la fe Amar el potro en la guira y ven a tomar café yo sabía y ven a tomar café y ven a tomar café a nadie que se acerca de mi ¡Hey! 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 ¡Hey!